¿Qué pasa Zagales, Zagalas? ¿Cómo estáis? Mira, estoy aquí hoy con el traje de baño Ya voy calado y chopo Un poco, porque estoy colocando las picas de riego, ¿vale? Y es que las picas estas amarillas van muy bien Pero hay que irles echando un vistazo, ¿vale? Porque, bueno, una puede estar un poco más tapada Y te saca el chorro pues un pelín más regulero Aquí, no sé si lo apreciaréis, sí ¿Veis aquí? Está echando agua esto a chorro a la nada Que es este del olmo Pues ese hay que inclinarlo más o girarlo que le dé al tronco o algo Este del ficus me pasa lo mismo Está echando el chorro a la balan bambú Y bueno, así mucho Mirad este del pino Me está mojando los pies ahora mismo, ¿vale? Entonces esto hay que controlarlo Entonces si una pica te está tirando el agua afuera Pues simplemente la clavas un poco más Y la apuntas ahí al tronco Y ya con eso prácticamente, ¿vale? Hace unos meses cambiaron las tuberías de la calle Y me han puesto más presión Llevo unos meses que tengo más presión de agua Y estaba un poco preocupado porque no me reventará algo Porque yo nunca he puesto regulador de presión Y aún así me ha faltado presión para que funcionen todas las picas Esta me está echando el chorro a la maceta al lado Entonces habrá que ponerla por aquí Bueno, resumiendo Mi consejo es que las pongáis rectas O incluso mirando un poco para abajo A no ser que queráis abrir el abanico Si queréis abrir el abanico y que moje más maceta Entonces hay que echarlo un poquito para atrás, ¿vale? Si podéis, las claváis bastante Que no venga un pajarraco Se apose aquí en la tubería o algo Y pam, yo la arranque Y este chorro para cuenca Esta aquí está del revés Está echando el agua abajo Qué huevos tienes tú también Venga Total, que hay que ponerlo Ponerse el bañador Y venir maceta por maceta E ir revisando, ¿vale? Esto no es clavarlo y ala, pum Si lo tenéis en condiciones Y tenéis un bonsai cada medio metro Y le podéis poner dos o tres picas a cada maceta Sí, eso prácticamente es clavar y punto Pero yo tengo que estar haciendo aquí filigranas Para que me den las picas para todos Y es que Lo que os decía Que me pusieron más presión Que me he ido como el abuelo del Chechu Y desde entonces Digo, pues me va a dejar poner Por lo menos cuatro o cinco picas más Digo yo Así que las he puesto ¿Qué ha pasado? Que no da para tanto la presión Entonces, pues bueno Cuando tienes poca presión Pues pasan cosas como esto Que el chorro no es un chorro Sino que, bueno Pero bueno Regar riega, ¿vale? Hay picas que lo echarán mejor Picas que lo echarán peor Pero cuanta más presión tenemos Más se abre el abanico Y mejor riega, ¿vale? Llega un punto que baja un poco la presión Y en vez de un abanico bonito Echan un chorro, pues Como lo que podéis ver aquí Un chorro más fino ¿Vale? Que moja Pero no te moja toda la maceta Entonces Eso lo complica todo mucho ¿Vale? Pero bueno El tema es ponerlo Tirando al nebari Más bien En la mayoría de los casos Y luego con estas de aquí Pues darle bastante caña Y que se moje todo ¿Vale? Así más seguro Pero vamos Que teniendo una pica Que moja la maceta Y dejándola tres minutillos O así Dos, tres minutos Se mojan seguro ¿Eh? No se van a morir por eso ¿Vale? Podría morir alguna zona Que se quede muy seca Pero nada Luego si escarbas Normalmente Hay humedad ya ¿Vale? Se va mojando Así que nada No me enrollo Simplemente Que tengáis en cuenta Que si vais a poner el riego Que no es clavarlo Y Tralarí, tralará ¿Vale? Que tenéis que estar Controlando todo ¿Vale? Macetas grandes Os aconsejo Cuatro picas Árboles de valor Dos picas Como mínimo Aunque la maceta sea pequeña ¿Vale? Si podéis Porque si una falla La hemos jodido Yo como tengo esto De aquí arriba Pues pongo una Y me quedo más tranquilo Porque sé que si me fallase Me regaría lo otro ¿Vale? Y nada Voy a ver si sigo al lío Que pega una calda Que te cagas Son las tres de la tarde Pero son los horarios Que tengo ¿Vale? Así que si luego me veis moreno O al rojo Es como un farolillo Ya sabéis de qué ¿Vale? Venga Voy al lío Que si no estoy aquí Echando agua Ahora lo que voy a ver Es cuál os han regado Y cuál no O sea Que queden todos regados Pero tengo que ir mirando Uno por uno ¿Vale? Así que venga Un saludaco Y vamos Que nos vamos de vacaciones Pero ya mismo